Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, a la fabricación de altavoces de alta eficiencia y a la restauración de estas maravillosas joyas de entre finales de los años 60 y comienzos de los años 80, la edad de oro del sonido de alta fidelidad. Después, claro, llegaría el video, llegaría el car audio, llegarían los equipos portátiles, llegaría el Walkman, llegaría el disco compacto, llegarían un montón de cosas que sustituirían al Hi-Fi como preferencia del centro de entretenimiento para el hogar y para reunir a la familia. Este es el cuarto capítulo que dedicamos a la restauración y reparación del deck de cassettes Sansui SC 5300 Teintra de catálogo de 1980 al 82, aunque en Venezuela fue posible comprarlo hasta 1985 nuevo de caja. Los modelos SC 3300, 3330 y 5300 se parecen bastante en la información contenida en esta serie de videos, también les será útil a sus propietarios, debido a que la fuente de alimentación, la unidad de transporte y la unidad lógica de control de todos estos equipos, si no es la misma se parece muchísimo. Mientras que la sección de audio sí es diferente y haré un comentario más adelante para que les pueda ser útil. Una de las características interesantes que hace que este equipo sea todavía hoy muy utilizado es que sus especificaciones técnicas en realidad están muy bien. Obviamente no podemos pretender compararlo ni ponerlo a la altura de un deck de cassettes Nakamichi de precio y año equivalente, porque eran más avanzados, pero tiene una característica de entre muchas otras tantas que es interesante. Les muestro. Y aquí está. La ululación y trémolo que tiene esta máquina es muy pequeña, propia de una máquina que tenga motor directo. Más adelante voy a mostrarles la restauración de dos decks muy interesantes. Un Pioneer CTF 1250 de 1981 y un Nakamichi BX300. Ambos son de tracción directa y tienen esa ululación y trémolo tan sumamente pequeña. Ahora les voy a contar cómo lo ha logrado Sansui, porque esta no es una máquina de tracción directa, aunque Sansui sí tiene dos decks de tracción directa. El D350 y el D550 de tres cabezales. Unas máquinas, por cierto, muy interesantes, que son familia del Sansui AUD9 y AUD11, aunque no comparte la estética, pero son los compañeros de él porque salen en el mismo catálogo. Les muestro. El torque que es producido por el motor decabestrante se transmite por una correa plana y pulida hasta el volante inercial, que es el que se encarga de hacer rodar a la cinta a una velocidad constante. Esta tontería es muy importante y hace que la unidad de transporte de un deck de cassette en general y de este en particular tenga tres tipos de correa. Ya se las voy a mostrar. Acá están. Esta es una correa plana. Estas correas las deben haber visto un montón de veces porque es el tipo de correa que lleva un plato tocadiscos de tracción por correas. Una correa plana pulida de neopreno. En un deck de cassette se usa para llevar el torque del motor del cabestrante al volante inercial del capstan. Hay otro tipo de correa que es la correa cuadrada. Estas correitas. Estas correitas cuadradas son las que se encargan de hacer el resto de la transmisión. Ya vamos a ver cómo y de qué manera. Y estas, las más pequeñitas de todo, que son los bordes de los pulei de impulsión, o los pulei impulsores, perdón, de los carretes de toma y de suministros. Por cierto, para aquellos que estén en Caracas, si alguno todavía conserva un viejo osciloscopio, no creo que me lo venden 24.300 pesetas, pero si todavía alguien conserva uno de estos osciloscopios pequeñitos, verticales, pantalla redonda de 3, 4, 5 pulgadas y no tiene nada que hacer con él, estamos interesados en comprar uno y en comentarlo. No tiene que estar necesariamente en el mejor estado, pero tiene que estar entero y funcionar preferiblemente. Y sí es interesante que tenga todas sus teclas y todas sus cosas y se pueda pintar para poder mostrarlo en cámara. Nos interesa un osciloscopio de este estilo. No un tectronis, dos canales, yo tengo de eso, eso no me interesa. Me interesa uno osciloscopio pequeñito como este que quepa en un mesón de trabajo, se pueda transportar y sea interesante para mostrarse. Acá tenemos el diagrama, el plano esquemático que muestra la disposición de los elementos en la unidad de transporte de nuestro deck de cassettes. Podrán reconocer muy pocas cosas porque realmente este dibujo es muy poco descriptivo, pero vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. El cassette va aquí. Aquí encaja el carrete de suministro y aquí encaja el carrete de toma y estos son sus pulleys o sus impulsores. Acá está el cabezal de borrado, aquí está el cabezal de grabación-reproducción, aquí está el eje del cabestrante, este es el volante inercial del cabestrante y aquí está el rodillo presor. En el mismo plano podemos quitar, o en el mismo diagrama, en el mismo manual de servicio podemos quitar todo este ñoñero y ver solamente los pasos de los impulsores y lo vamos a hacer de una vez porque está aquí arriba. Mírenlo, aquí está. No parece ser mucho más sencillo, pero vamos a ver. Este es el motor del cabestrante y aquí va la correa impulsora del volante inercial del cabestrante. Este motor gira a 2400 revoluciones por minuto y se puede ajustar con un potenciómetro. No tiene pitch externo, pero otros decks de cassettes sí, como si fuera un plato. Aquí está el volante inercial y la velocidad tangencial del cabestrante debe ser de 4.8 centímetros por segundo o 47.63 milímetros por segundo realmente. Esta ñoña de correa la he comprado un montón de veces. Me han vendido como siete correas y ninguna correa ha servido para absolutamente nada porque están muy mal almacenadas o que estuvieron muy mal hechas o hubo grandes problemas con ellas. Entonces he comprado un montón de correas que no sirvieron para un cipote y aún así la velocidad era variable, era un fastidio hasta que finalmente conseguí una correa que realmente está en buen estado, que realmente está pulida, que realmente funciona, que tiene el mismo grosor de principio así. A fin, porque he comprado unas correas que son así. Gruesa, finita, gruesa, finita. ¿Por qué porquería? Eso no sirve. He conseguido finalmente una correa en condiciones que es la que vamos a instalar hoy. Esa es esta correa larga. De el carrete de suministro sale una correa al tensor que está acá. Esa correa ya la conseguí, la vamos a poner hoy. De el segundo motor sale una correa que va al impulsor del carrete de toma y del carrete de suministro. Y del carrete de toma salen dos correas que van hasta el contador de cinta. Estas no son correas importantes, pueden ser más gruesas y más finitas, pueden ser de una calidad irregular, no importa, porque lo único que tienen que hacer es hacer girar esta cosa a una velocidad regular para poder saber cuánta cinta pasó. Pero esta correa, la correa principal, es muy importante. Me ha costado un imperio conseguir una que esté en condiciones. Finalmente, tenemos desmontada la unidad de transporte de este deck. Es una unidad muy alta, pero es muy alta por estas patas especiales que tiene para levantarlo sobre el piso del chasis. En realidad, la unidad de transporte solo tiene esta altura. Es bajita, o relativamente baja. Por eso, es la unidad de transporte de los decks Sansui SC3300, 3330, 5300 y 5330 a tope de gama. Es una unidad interesante porque es de control electrónico completamente automática, y tiene alguna que otra solución ingeniosa para hacer que el arrastre de la cinta sea lo más perfecto. Recordando que el arrastre de la cinta es el que define la mitad de la calidad de la operación mecánica de grabar y reproducir una cinta. La otra parte de la calidad depende de este detalle que les voy a mostrar. Tiene que ver justamente con el manejo de la cinta a través del paso por el carro de cabezales. Es decir, cómo entra la cinta aquí al cabezal de borrado, cómo pasa al cabezal de grabación reproducción y cómo es tensada. En el caso de Sansui, tiene un tensor de cinta desde el carrete de toma muy interesante. También depende mucho de la baja ululación y trémolo con la cual sea arrastrada la cinta a su velocidad nominal de 1 y 7 octavos de pulgada por segundo. Como pueden notar, el roller está algo sucio, ya lo vamos a limpiar, pero el pinch roller curiosamente está limpio. El resto de la unidad está asquerosa. Ya vamos a hacer un trabajo, pero antes de eso voy a mostrarles la parte trasera de la unidad de transporte para que vean qué es lo que ha hecho Sansui con ella. Los decks de cassette pueden funcionar perfectamente con una unidad de transporte de un solo motor, pero muchos diseñadores prefirieron utilizar dos motores porque eso tiene una ventaja. En el caso particular de esta unidad de transporte, los dos motores, como en casi todos los demás equipos, han sido proporcionados por la gente de Matsushita, la casa matriz de National Panasonic. Hay por supuesto de Technics, obviamente. Los dos motores son de la misma época, del mismo fabricante y del mismo año, pero curiosamente este se ve nuevo y tiene su etiqueta y este se ve trajinado como si lo hubiesen sustituido. Está todo rayado. Este motor que está acá es un servomotor de corriente continua que en el interior tiene una tarjeta con la unidad de control de velocidad y a través de este orificio se puede meter un destornillador para llegar hasta un trim pot que permite ajustar la velocidad del motor para que sean justamente 2400 revoluciones por minuto equivalente a una velocidad de transporte de 1 y 7 octavos de pulgadas por segundo o 47.65 milímetros por segundo. Del otro lado tenemos un motor idéntico con fecha 10 de julio de 1980 que se alimenta con 12 voltios nominalmente y es el motor que arrastra a los carretes de toma y de suministro. ¿Y por qué esto se ha hecho así? Bueno, ya se los voy a mostrar. Vamos a hacer aquí una peripecia a ver si no se cae la unidad y yo puedo enseñárselos. El primer motor sólo alimenta la correa del cabestrante. Ahí estamos. Esa correa que está allí solamente alimenta a el volante inercial del cabestrante que es solidario con el cabestrante. Mientras que el segundo motor a través de este pulley que está acá solamente alimenta a los carretes de toma y de suministro. ¿Y por qué esto se hace así? ¿Por qué se toma la molestia de poner dos motores? Básicamente porque la carga de la cinta a medida que es enrollada es variable. Entonces podría afectar un poco la velocidad del motor y sería imposible garantizar una velocidad rastre permanente a lo largo del principio al fin de la cinta. Entonces el fabricante prefiere utilizar un motor por separado a pesar de que tiene un servo controlador especial que evita que se corra la velocidad a medida que aumenta o disminuye el torque que hay que aplicar. Un sistema un poco mejor fue después utilizado por la gente de Sony en la cual sincronizaba su motor por cuarzo y después lo utilizó Technics en su serie RMS 60-65, 70-75, 80-85, 88 y el RMS 95 tope gama de tres cabezales. Es una solución genial. Sansui también lo hizo y lo hizo con unas máquinas muy interesantes del catálogo del 81-82. En ese momento salieron dos equipos muy interesantes que son el Sansui D-350 y el Sansui D-550 de dos y tres cabezales. Pero tienen un detalle curioso. Son sincronizados por cuarzo y son de tracción directa. Eso quiere decir que el eje de este motor, el eje del motor del cabestrante es solidario con el propio cabestrante sin pasos intermedios. Ese sistema de tracción directa consigue que quitemos una correa, una fuente de deterioro, una fuente de violación y trémolo y una fuente de problemas. También lo hizo Sony en su TC-FX7 y luego en los no sé cuál es el otro D que tiene tracción directa. Creo que el TCK-88. En cualquier caso esta unidad de transporte pesa dos kilogramos. Está hecha de una forma masiva. Tiene un montón de solenoides, pero de todos eso les voy a mostrar este que está por fuera, que es el solenoide que sube el carro de cabezales. Como se darán cuenta, el carro de cabezales no se devuelve porque este resorte está fuera de tensión. Así que lo vamos a intentar reparar. Aquí podemos ver el segundo solenoide marcado con una N, que es el brake solenoide, que se encarga de hacer la pausa electrónica. Y al fondo podemos ver una copa de aluminio plateado pulido, que es el eje del motor. Miren, aquí está el motor de arrastre y ahí está su etiqueta, servo. Y aquí está el motor y su correa llega hasta acá. Entonces esta vez lo vamos a poder ver con detalle. Este es el volante inercial que se encarga de tener la mínima ululación y trémolo porque su inercia evita las variaciones instantáneas de velocidad con todo y arañita. Y justamente en frente de él, solidario con él por supuesto, está el cabestrante. Entonces esto gira junto con el cabestrante. Espero que lo puedan notar. Miren. De esta manera tan particular es que se logra que la velocidad sea lo más constante posible. Una medida de calidad del diseño de una unidad de transporte es la masa inerte o la masa inercial, mejor dicho, que tenga este volante en particular. Pero la correa patina. Y como la correa patina, esta máquina no responde. Está súper, súper floja. Así que la vamos a sustituir por una correa nueva y vamos a limpiar un poco este asunto a ver cómo nos queda. Como se darán cuenta, el diseño de esta unidad es masivo. Es pesado. Es una gran unidad de transporte. Tal vez no tenga el mejor funcionamiento del mundo, pero sí es una gran unidad de transporte. Si van a cambiar las correas, yo voy a evitar intentarlo en este momento. No desarmen la unidad completa. Es terriblemente complicado volver a armarla porque tiene una cantidad de resortes que tienen que ser colocados con cuidado. Bueno, es un completo desastre. Vamos a ver cómo me queda. Sansui sabía que el diseño de esta unidad de transporte era básicamente una chapuza. Así que tuvieron la buena idea de dejar una ventanilla que permitiera sacar la correa que va desde el motor principal hasta el cabestrante sin tener que desarmar la unidad. Lo normal en todas las unidades de transporte, por ejemplo, la del CTF 9191 de Pioneer, es quitar todos estos tornillos, sacar la tapa que sirve de chasis a los motores para descubrir la unidad de transporte y llegar a quitar cada uno de los elementos. Pero les cuento algo, porque en Casa Herrero Asador de Palo, yo tuve este deck. Yo fui propietario de un deck como este. En perfecto estado, impecable, maravilloso, lindo y bello. Lo desarmé para cambiarle las correas y no lo pude armar más nunca. Me había obligado a botarlo. No hubo forma ni manera de que yo supiera cómo montarlo. O mejor dicho, no hubo forma ni manera de que yo, al armarlo, pudiese ir colocando los diferentes resortes en las posiciones correctas para que funcionara. Así que aquí voy a evitar hacer eso porque ya perdí un deck de esa forma. Por eso cuando te dicen, el equipo está bueno y solamente hay que cambiar correas, mira, eso no son buenas noticias porque puede salir muy mal. La cuarta se ha perdido, pero aquí están tres de las cuatro correas que hay que cambiar. Esta pequeña correa que se ha deformado de esta manera es señal de que este equipo se dejó guardado durante muchísimo tiempo sin utilizarse. Esta es la correa de los impulsores. Esta es la correa plana del cabestrante. Esta es la correa del back tensor, del que se encarga de guiar la cinta a una tensión más o menos pareja todo el tiempo para garantizar el contacto con los cabezales. Y falta la correa del contador y esa la mediremos después para poder cambiar todo esto. Recuerden, busco osciloscopio en Caracas o con envío. Busco osciloscopio, pantalla pequeña, tres, cinco pulgadas. Pero no he hecho la Unión Soviética, ya de los rusos, pues les cuento que tenemos bastante. A ver, estas son las correas que he comprado. Por supuesto, todas estas que están acá son nuevas. Se darán cuenta que, por ejemplo, estas conservan su forma perfectamente redonda, que es la que tienen que tener. Eso quiere decir que fueron bien almacenadas. Ya hemos cambiado la primera correa. Hemos conseguido una que tiene el tamaño justo, que hace que tenga la tensión correcta y que funcione. Y ahora se las muestro mostradas, pero sin abrir la unidad de transporte, porque todas esas porquerías de plástico que ustedes ven ahí se salen y tienen un resorte asociado. Si eso se sale y usted no sabe cómo montarlo o no tiene cuatro manos, dos para aguantar el resorte y dos para aguantar la pieza, se ha perdido la unidad de transporte. Ahí está la correa montada. Al fondo, ese objeto como marrón o gris es el volante inercial. Aquí tenemos la correa y esto plateado que está al frente es el eje del motor del cabestrante. Siempre fabricado por Matsushita. Miren, es un Flywell Servo de Matsushita de 1981, si no leo mal, que se puede alimentar con 13.2 voltios y tal cosa. Ahora hay que probar si esto efectivamente funciona y hay que ver cómo, sin desarmar media máquina, cambiar ese pulley que está, esa goma que está en la pieza marrón. Esa goma es esta goma. Esta es la pieza que hay que poner. Esa es la goma que me interesa. Vamos a ver si tal cosa se puede hacer sin desarmarlo todo. La primera correa parece que funciona. Ahora, armando el equipo me he dado cuenta de un segundo problema y es que el carro de cabezales no se devuelve solo. Hay un solenoide que lo empuja hacia arriba, pero él debería bajar y se darán cuenta de que no baja. Hay que empujarlo para que se devuelva. La siguiente cosa que vamos a hacer una vez que la máquina esté corriendo es ajustar la tensión del tensor justamente. Para ello tengo tres correas que en la cámara se ven iguales, pero que tienen medidas ligeramente distintas. Mientras más pequeña es la correa, más aprieta contra este eje que está aquí y mayor va a ser la tensión de la cinta. Si la cinta es muy poca, la grabación y la lectura van a ser deficientes. Si la tensión es demasiada, el deck se va a estar deteniendo cuando los cassettes estén muy duros. Entonces va a ser un fastidio. Lo correcto es colocar la tensión, pero en el resto de los equipos la tensión se cambia con un resorte. Hay un resorte que permite ajustar esa tensión, como yo les mostré en un vídeo anterior. En este no hay resorte y esto no se puede alejar ni ajustar con un tornillo ni nada. Hay que elegir la correa correcta para que lo haga de la mejor manera posible. Nos vemos en el quinto capítulo de la restauración de este deck que forma parte de una serie más grande de reparación de decks de cassettes. Los primeros capítulos son los más sencillos y los últimos capítulos, cambiando de deck por supuesto, serán los más complicados. De Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.